He aquí que viene el día del Señor, implacable, lleno de indignación y de ardiente ira, para convertir la tierra en desolación, y para destruir en ella a sus pecadores, porque las estrellas de los cielos y sus constelaciones no irradiarán su luz, el sol se oscurecerá al salir, y la luna no dará su luz. El 12 de diciembre de 2023, Orión, la constelación más brillante del cielo nocturno, no dará toda su luz. La supergigante estrella roja Betelgeus, la mano derecha de Orión, quedará brevemente oculta por el asteroide 319 Leona. Esta es una forma en que los cielos marcan el tiempo para el gran día del Señor. En Orión, vemos una representación de las heridas de Jesús como el cordero que fue inmolado y recibió el derecho de convertirse en rey de reyes y señor de señores a través de su sacrificio. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. La firma alfa y omega del Señor en la señal del Hijo del Hombre confirma el nuevo nombre de Jesús en la estrella Alnitac, que significa el herido, de Orión. Solo él es digno de abrir el libro. Aplicando el tipo de la conquista de Jericó, los siete sellos del apocalipsis que describen importantes acontecimientos de desarrollo a lo largo de la historia cristiana, han de repetirse como siete marchas o sellos. En el séptimo día, un periodo de 168 años medidos en el reloj de Orión a medida que avanzaba el ciclo del juicio hasta nuestra generación, terminando en 2014. Sus cuatro estrellas exteriores marcaron la aplicación al final de los tiempos de los cuatro jinetes de Apocalipsis 6. Los detalles sobre este cumplimiento profético se pueden encontrar en la presentación El mensaje de Orión para el pueblo de Dios, que se encuentra en el sitio web ultimoconteo.org. El quinto sello habla de las almas bajo el altar, aquellos que dieron su sangre como mártires. Al final del ciclo de juicio de Orión en 2014, figurativamente hicieron una pregunta. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Había comenzado un tiempo de espera hasta que se completara el número de mártires. En el artículo, el testigo fiel y verdadero, se explica cómo Orión está saliendo a la luz en la señal del Hijo del Hombre con la trayectoria del cometa K2 entrando en la constelación, y actuando como una manecilla de reloj para indicar un ciclo final de Orión de 168 días, desde el 13 de diciembre de 2023 hasta el 28 de mayo de 2024. Durante este tiempo, podemos esperar el despliegue del sexto sello de Apocalipsis 6, cuando la gente reconocerá que el tiempo de la ira de Dios ha llegado. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? El brazo derecho del Señor, representado por la estrella Betelgeus, representará que los días del sonido del séptimo ángel comenzarían según el juramento del ángel de Apocalipsis 10, que concluye con las siguientes palabras, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. El Señor no nos deja en tinieblas para que el día del Señor nos sorprenda de improviso. La destrucción repentina, profetizada en primera de tesalonicense 5, ya se puede anticipar, ya que el secretario general de la ONU acaba de invocar el artículo 99 de la Carta de la ONU el 6 de diciembre. El artículo 99 establece que el secretario general podrá señalar a la atención del Consejo de Seguridad cualquier asunto que, a su juicio, pueda amenazar el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Todos los que esperan la revelación de la señal del Hijo del Hombre reciben la luz del entendimiento, y no son sorprendidos por la destrucción que se cierne sobre el mundo cuando el Señor se manifieste durante la cosecha final, que se está desarrollando ahora mismo. Ya es hora de recibir lo que el Señor está revelando y permitir que su ley sea escrita en nuestros corazones para testificar por su reino y sus caminos en medio de la agitación en la tierra, mientras Miguel se levanta y comienza un tiempo de angustia cual nunca fue. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Ha llegado el momento de dar a la séptima trompeta un sonido de advertencia certero, para que todos los hijos de Dios estén preparados para responder positivamente a la pregunta planteada en el sexto sello. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Que la luz del entendimiento que irradia de la señal del Hijo del Hombre, guíe nuestros pasos en este tiempo e ilumine la tierra con la gloria de Dios, como fue profetizado. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Mirarás hacia arriba con fe, bendiciendo al Señor al reconocer su soberanía y poder como el Rey venidero que es anunciado por sus relojes celestiales? Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Te invitamos a suscribirte a nuestro chat de Telegram, el boletín de Alnitac, para recibir notificaciones de las publicaciones de nuestras lecciones espirituales semanales derivadas de la señal del Hijo del Hombre, y a nuestro chat de Alnitac, donde compartimos actualizaciones importantes sobre cómo se está cumpliendo la profecía en relación con las noticias actuales.